Me quiero, soy tu veneno, estás jugando con fuego Ten cuidado que te quemo y que quede claro Si tú te portas lleno te lo voy a dar como nunca te he mandado No te equivoques, cuida el terreno No sabes en lo que te estás metiendo una vez que tú siembra en otro suelo Porque yo soy tu veneno Controlando tu cuerpo, tú me das lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego Cuidado que te quemo, porque yo soy tu veneno Controlando tu cuerpo, tú me das lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego Ten cuidado que te quemo y que quede claro Soy tu veneno, controlando tu cuerpo Soy tu veneno, estás jugando con fuego Yo que te quemo